¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Grandes Documentales por ABC TV. Les queremos agradecer muchísimo todos los comentarios positivos, también todas las críticas que nos han estado haciendo en estas semanas de estos programas, estos documentales que pasamos sobre, en general, la vida, la obra, las contribuciones de grandes personajes, de las letras, de las artes y de la filosofía que vamos tratando en estos programas. Hoy seguimos con el ciclo de lugares congenios, congenios, perdón, en un lugar, realmente una ciudad espectacular que yo tengo el gusto también de conocer y seguramente muchos de la audiencia también, que es Edimburgo, aquella capital de Escocia, en el norte de las Islas Británicas o de la Isla Británica, que es cuna también de grandes escritores y artistas que han marcado la historia intelectual de la humanidad. Uno de ellos, yo estoy seguro que es muy querido por todos los lectores, por muchos de los lectores, ha sido un precursor del hábito de leer en generaciones enteras. A mí, particularmente, también estoy hablando de Robert Louis Stevenson, autor nada menos de La Isla del Tesoro, una de aquellas novelas que ha marcado nuestras niñez, nuestra adolescencia y que nos han inculcado el hábito de la lectura, de la aventura, de la ficción. Robert Louis Stevenson, un gran escocés, nació allí en Escocia, que tiene una particular vinculación con Paraguay indirecta que les voy a contar luego en el corte posterior del programa. Mientras tanto, les invito a acompañarnos con Fernando Sabater a conocer la vida, la obra y los lugares, allá en Edimburgo, de Robert Louis Stevenson. Hay escritores que tienen lo que se llama encanto. Ustedes podrían preguntarme ¿y qué es el encanto de literatura? Y yo intentaría contestarles que no es genio, ni profundidad, ni brío, ni perfección formal, ni vocación innovadora. Se trata de una característica que incluso puede poseer un autor menor. El encanto es lo que despierta auténtica adicción, lo que es capaz de convertir la afición literaria en una manía. Y una de las principales características de Robert Louis Stevenson, como escritor, es su inconfundible encanto. Aquí nos encontramos, en Edimburgo, precisamente para buscar las huellas del origen del escritor, de los lugares que visitó y en los que vivió y en los que disfrutó de su infancia, que alimentó durante toda su vida. Los lugares también en los que sufrió los embates de una terrible enfermedad que le llevó finalmente, en sus últimos años, hasta los mares del sur, hasta Samoa, donde murió todavía muy joven, a los 44 años. Pero en fin, como él una vez escribió a uno de sus doctores que le aconsejaba que renunciara a hablar, a pasear, a fumar, a leer, a comer y a todo, para conservar la vida, porque si no, moriría joven. Stevenson le dijo, ay, doctor, todos los hombres mueren jóvenes. Bueno, pues él, efectivamente, fue joven hasta el final. Y aquí, en Edimburgo, vamos a intentar reproducir esa juventud literaria que a tantos nos ha alegrado nuestra primera juventud también. y en Edimburgo, vamos a intentar reproducir esa juventud. Edimburgo fue un pequeño fuerte medieval, Eidenburg, que es fuerte, en antiguo inglés, y con los años la ciudad se ganó el apodo cariñoso de Aul Riki, o vieja chimenea, porque durante la época victoriana, cuando solo se utilizaba el carbón y la madera como combustibles, había miles de chimeneas que expulsaban continuamente un denso humo negro que negrecía la ciudad. Aquí, en esta casa, en el número 8 de Howard Place, nació Robert Louis Stevenson. Solamente vivió en esta casa dos años, dos años y medio, quizá. Los dos primeros años de su vida, de este hombre que vivió enfermo, casi toda ella, fueron dos años sanos. No tuvo problemas de salud, pero inmediatamente empezó a tenerlos. Y entonces, por eso es por los que se trasladaron, primero a una vivienda cercana, y luego al 17 de Heriot-Row, que es donde pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia. Estamos en el número 17 de la calle Heriot-Row, de Liburgo, que es el lugar donde Stevenson vivió más tiempo durante su vida. Casi 23, 25 años pasó en esta casa, que es un tiempo para él enorme, porque solamente vivió 44 años. Aquí fueron sus primeros desarrollos infantiles, el momento en que le leyeron una serie de historias, y también donde tuvo los ataques más terribles y más continuados de la enfermedad que le acompañó durante toda su breve vida. Evidentemente, esta casa forma parte del inconsciente de los recuerdos Stevensonianos, el jardín que tenía enfrente, la visión a través de sus ventanas de este paisaje urbano, de una ciudad tan importante para él. Sin duda, esta casa es probablemente la que más largo tiempo le marcó, porque la convivencia con sus padres, con su niñera Alice Kuning, etc., fueron decisivas en la trayectoria del futuro novelista. Su primera afición a la lectura vino de manera inducida. Fueron otros los que le leyeron hasta que él se acostumbró y se aficionó enormemente a la lectura. La persona quizá más importante, fuera de sus padres, en esta casa fue su niñera, su haya Alice Kuningham, que tenía 14 años cuando entró a servir en la casa de los Stevenson y que sobrevivió muchos años al propio Robert Lewis. fue una figura totalmente fundamental en la vida de Stevenson. Es la persona que le cuidaba, la persona que le atendía en los momentos pavorosos de su enfermedad y la primera persona también que le contó historias. En fin, fue una persona que él nunca olvidó. En recuerdo de sus años de infancia y de sus juegos y también de sus miedos y angustias nocturnas, pero contadas de una forma mucho más luminosa y mucho más positiva, Stevenson escribió un pequeño libro, Jardín de versos de un niño, que aunque quizá los poemas no sean de una calidad extraordinaria, son rimas muy pegadizas, muy gratas al oído, se convirtió en un clásico de un éxito extraordinario que sigue teniendo todavía entre los niños de habla inglesa. Son unos poemas que ya se han convertido casi en canciones populares para los niños. Este libro lo dedica precisamente a Alice Kuningham, Esa nodriza, esa niñera que tanta importancia tuvo en su vida. Frente a la casa de Herriot Road, donde pasó casi 30 años Stevenson, está este jardín, el Queen Street Garden, que es, lógicamente, uno de los lugares que más visitó Stevenson, donde jugó esta especie de pequeña selva urbana mínima, fue donde él tuvo sus primeras aventuras, se enfrentó con sus primeros piratas, y por las ventanas de su cuarto de enfermo, tantas veces vio este jardín anhelando poder estar aquí jugando, aunque fuera solo, con su fantasía, con sus primos, etc. En medio del jardín hay un pequeño laguito, una charca casi, y en medio hay una islita. Yo a veces pienso que esta isla, esta isla aquí, en medio de esta pequeña selva, en este lugar que a la vez es mágico y familiar, esa pequeña isla es la verdadera isla del tesoro, la isla de la memoria, la isla de la infancia, la isla de la ilusión técnica. La madre de Stevenson era hija del párroco de Collington, muy cerca de Edimburgo, en Collington Mans, que es esta mansión parroquial, que está junto a la iglesia, el cementerio, etc. Y todos los primos solían venir aquí a jugar durante los veranos. Stevenson guarda un recuerdo totalmente idílico, dice que esto era su Arcadia. Aquí trazó su amistad, la amistad más duradera y más permanente de toda su vida, con su primo Bob, que fue el que más le acompañó, el que cuando estaba agonizando iba a verle, en fin, la persona más próxima a él en cualquier sentido. Y aquí también empezó a hacer todos sus juegos fantásticos, en el cementerio, había un supuesto camino de brujas, donde ellos jugaban a fantasmas, había una serie de rincones entre estremecedores y divertidos, en los cuales él jugaba con todos sus primos. En fin, él guarda un recuerdo de los días pasados, bajo la tutela de su tía, con todos sus primos, aquí en Collington Mans, como la época más dorada de su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en Hout Inn, en Southquith Ferry, que es uno de los sitios que eran preferidos del joven Stevenson, venía con frecuencia, incluso cuando vivía en Heriot Row, venía aquí a pasar algunas temporadas, fines de semana, etc. Y aquí, este sitio está ligado directamente con una de sus mejores novelas, Kidnapped, es decir, raptado. En esta pousada, precisamente aquí, es donde ambienta Stevenson el comienzo de la trama, que casi unos diez años más tarde aproximadamente, tendrá su continuidad en Catriona, una segunda parte en que David Balfour encuentra el amor, recupera sus bienes, etc., etc., como es debido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En nuestro recorrido por la Royal Mile llegamos hasta el Mackersport, un patio en el que se pueden ver algunas losas en memoria de los escritores escoceses más relevantes a partir del siglo XIV. Allí está, en ese patio, The Writers' Museum, dedicado a la vida y el trabajo de los principales escritores del país, entre los que se encuentran Robert Barnes, Sir Walter Scott y Robert Louis Stevenson. La colección del museo incluye pinturas, fotografías, manuscritos, pipas, biblias... Vamos a conocer todos estos objetos que formaron parte de la vida cotidiana de los escritores. Una de las historias más famosas de Robert Louis Stevenson es, sin duda, el extraño caso del doctor Nickel y Mr. Hyde. Es una historia de terror, pero también es una historia metafísica. Es también una especie de anticipación a los relatos de ciencia ficción. El relato, que es sombrío, tenebroso, que está lleno de momentos próximos al terror, está ambientado en Londres. Pero todos los especialistas y los lectores atentos llegan a la conclusión de que ese Londres transfigurado en el que transcurre la historia es en realidad Edimburgo. Estos clothes de Edimburgo, estos pasajes oscuros, húmedos, resbaladizos, con solamente la iluminación de unas pequeñas farolas, lámparas callejeras, son lo más parecido al ambiente del relato inolvidable de Estil. De las muchas tabernas con nombres literarios, célebres, por mil razones, que hay en Edimburgo, una de las más conocidas que además está en plena Royal Mile es esta que lleva el nombre de Deacon Brody. Deacon Brody es un personaje literario, digamos, a su pesar. Él era un diácono, un hombre de leyes, una persona muy respetada durante el día y por la noche se descubrió que dirigía un grupo de asaltantes y de ladrones de domicilios que incluso llegaron a cometer algún crimen. Esta doble vila impresionó mucho a los habitantes que convivían con Deacon Brody y dicen algunos que inspiró a Stevenson la idea de escribir Jekyll y Hyde, un personaje con una doble vida, una dedicada al bien y a la ley y a los aspectos solares de la vida y otro dedicado al mal, al crimen y a los aspectos nefastos. Stevenson no solamente fue un nativo de Edimburgo sino también un enamorado de la ciudad que aparece transfigurada de uno u otro modo en muchas de sus narraciones y quizá esta especie de apego a su ciudad natal se le agudizó en los últimos años de su vida cuando estaba ya tan lejos en el Pacífico Sur. Desde allí escribió consideraciones y recuerdos sobre Edimburgo algunos de ellos yo creo que tan significativos que no merecen la pena ser pasados por alto. Nací entre los muros de aquella querida ciudad de Zeus también cantada por muchos poetas. Nací entre los límites de una ciudad terrenal ilustre por su hermosura sus asociaciones trágicas y pintorescas y la fama de algunos de sus valerosos hijos. Aun cuando escriba en un extraño confín del mundo y en un día avanzado de mi edad todavía hoy contemplo el perfil de sus torres y chimeneas y la larga estela de humo que se recorta contra el crepúsculo. Todavía hoy escucho aquellos jirones de música marcial a cuyo son se acuesta terminando todos los días como un acto de ópera con nota de cariños. Todavía hoy puedo evocar gracias a un grato esfuerzo de memoria un millar de bellas y engañosas circunstancias que me complacieron y que hubieran complacido a cualquiera de un pasado que solo en parte recuerdo. Música Música Escocia es una tierra llena de castillos. Cualquier paseo por las tierras bajas o altas de ese país nos hacen encontrarnos con ruinas de castillos enormemente evocativas, significativas, casi embrujadas, mágicas, y también con castillos que todavía se conservan en un estado muy aceptable, que pueden ser visitados, que pueden ser incluso habitados. En cierta medida, la obra literaria de Stevenson, que tanto relación tiene con la historia de su país, es una evocación que no puede dejar de tener menciones diversas a ese punto inolvidable del paisaje escocés, que son los castillos, tanto los que están vigentes y activos, como esas ruinas que quizá todavía son más señaladas y más evocadoras para el espectador. Les prometí contarles una historia particular muy poco conocida de Robert Louis Stevenson. Stevenson que lo vincula indirectamente al Paraguay. Un primo de él, un primo muy cercano, hijo de uno de los hermanos, los Stevenson eran gente de obras, eran todos ingenieros, eran gente bastante importante. Uno de ellos, David Russell, emigró a Australia y de allí vino al Paraguay. Es una historia donde hay una colonia australiana, el origen de lo que hoy es Nueva Londres, que vinieron a fines del siglo XIX, perdón, sí, siglo XIX, vinieron al Paraguay y se establecieron aquí. De hecho, él tuvo una relación con Mary Gilmore, que es otra gran australiana. De hecho, es una persona muy conocida en Australia. El rostro de Mary Gilmore está en el billete de 10 dólares australianos. Ella no solo vivió en Paraguay, sino que su único hijo nació en Paraguay. Y David Russell era primo hermano de Robert Louis Stevenson, vivió en Paraguay muchos años, se estableció ahí en la colonia. Primero en lo que hoy es Nueva Londres, que se llamaba en esa época Colonia Nueva Australia, y luego en Casa Pá, en lo que hoy es Colonia Cosme, también lo fue en aquel momento. Así que, de alguna manera, quizás, las conversaciones con su primo, también, quizás, por qué no, habrán inspirado algo de la obra de Robert Louis Stevenson. Continuamos compartiendo nuestro programa de hoy con Fernando Sabater, acerca de este gran escritor escocés. Este cottage, en el norte de Escocia, es importante en la historia de la literatura. Ahora, aquí, a comienzo de los años 80 del siglo XIX, pasó un mes de verano Robert Louis Stevenson, con su familia. Él había estado los meses de julio y julio en otros lugares cercanos, y sus padres localizaron este cottage que suponían que era cómodo para toda la familia, y aquí se trasladaron en el mes de agosto. Estaba, por supuesto, Stevenson, estaba con su mujer y con el hijastro, o sea, el hijo de su mujer, Joy Doshburn, que entonces era un adolescente, y con su padre. El muchacho, el adolescente, quería historias, ¿no? Entonces no había televisión, no había esos entretenimientos actuales, y el contar historias, sobre todo teniendo a un buen narrador como el joven Robert Louis Stevenson, pues era un placer. Entonces el joven quería que le contaran cosas, pero cosas que le pudieran interesar a él, cosas que pudieran interesar a un muchacho de su edad. Y así empezó a contarle, noche tras noche, lo que luego se convirtió en la Isla del Tesoro. Fue un extraordinario éxito. Es decir, cuando había ido apareciendo capítulo tras capítulo, no había despertado, había despertado la atención, pero incluso, bueno, había habido de todo, opiniones críticas, pero en el momento en que apareció en forma de libro, se convirtió en un clásico casi instantáneo. Empezaron a llegar elogios de todas partes. Hubo gente que dijo que desde la odisea, desde Moby Dick, no había leído nada tan extraordinario y tan magnífico. En fin, fue un éxito extraordinario. No sé, en aquel momento, precisamente por culpa de la piratería editorial, etc., pues a Stevenson le reportó una cantidad de dinero relativamente modesta, pero sin embargo, como renombre y como casi comienzo de un estilo, porque empezaron a hacerse imitaciones y se pusieron de moda otra vez los piratas, y fue toda una revolución y a partir de entonces se ha convertido en un clásico permanente de las lecturas juveniles. La familia Stevenson-Balfour venía de dos ramas profesionales. Los Stevenson habían sido, desde el comienzo del XVIII, ingenieros, constructores de faros, y la rama materna habían sido clérigos. El más destacado de los ingenieros fue el abuelo de Stevenson, que también se llamaba Robert. De todos los faros que construyó, el más difícil, el más complicado de construir, fue Belrock. Hasta tal punto, concedió importancia al riesgo que había corrido concediendo este faro, que Tupac puso constructor de Belrock, porque consideraba que era la verdadera Azaña, el auténtico Rembrandt que había pintado. La impresión que tuvo siempre para Stevenson, esta idea de los faros, de la luz, de la luz que brilla, las tinieblas enfrentándose al mar. Stevenson es una persona poseída por la fascinación del mar, por la fascinación del peligro, de la aventura que supone el mar. Eso marcó en buena medida su obra posterior y su vida misma. Cuando compró una casa cerca de Londres, en Pornemuth, hizo grabar sobre el umbral de la puerta de Scarry Ward unos versos que aludían a este orgullo familiar por la construcción de sus antepasados. Por amor a las palabras bellas, y en memoria de aquellos parientes y compatriotas míos que se afanaron noche y día en el ventoso océano por ponerle una estrella a los marinos donde antaño se hallaba la espumosa guarida de focas y cormoranes. Por eso yo, sobre el dintel de esta cabaña, escribo el nombre de una resistente tome. Para comentar la obra de Stevenson desde el punto de vista del lector y también, claro, de sus calidades literarias, tenemos la suerte de contar hoy nada menos que con un gran novelista y un gran traductor del propio Stevenson como es Javier Marías. Muchas gracias, Javier, por haber querido acompañarnos un ratito. Yo he tenido siempre una enorme, desde niño, como casi todos los lectores dignos de ser considerados lectores, pues he tenido una enorme afición por Stevenson, pues ha quedado un poco como si fuera, para alguna gente ha quedado un poco como si fuera un autor para jóvenes, digamos, y la verdad es que si uno se pone a pensar en esos mismos libros, por no hablar de otros ya posteriores, o que se leen, digamos, en una edad un poco más adulta, la verdad es que es muy llamativo pensado desde hoy, porque probablemente si ese libro se hubiera escrito ahora, es posible que se hubiera encontrado con bastantes padres que habrían desaconsejado su lectura a sus niños. Por ambiguo, por moral ambigua, porque los malos no son suficientemente malos, porque hay una cierta simpatía y un indudable influjo del personaje, digamos, más negativo. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que a mí desde niño, yo creo que a la gente de nuestra generación y de otras generaciones anteriores, claro está, pues nos fascinaban y que además es una de las mayores enseñanzas que se pueden dar a los jóvenes. Yo me acuerdo que el tema, el ensayito que le dediqué en la infancia recuperada a Stevenson se llamaba Un tesoro de la ambigüedad, precisamente por esto, porque claro, por una parte, pues sí, es la historia de aventuras, los buenos ganan, los malos pierden, pero claro, eso es la primera impresión. Yo recuerdo que en la pieza que le dediqué hace ya casi 20 años ya de ese libro, en Vidas escritas, en un libro que hice brevísimas, siete, ocho páginas brevísimas, no biografías, sino retratos, digamos, de escritores en el que le dediqué a Stevenson, lo titulé, si no recuerdo mal, Stevenson entre criminales. Y comentaba, yo escogía unas pocas anécdotas de cada autor, y comentaba que, bueno, que una de las cosas que él hizo a lo largo de su vida fue tener una cierta fascinación. Por un lado, era un hombre, sin duda, llamémoslo recto. Uno de sus lemas que yo citaba en aquel texto, me acuerdo, y que a mí siempre me ha gustado mucho, es «Corazón grande fue engañado». Muy bien, dijo Corazón grande. Con esa especie de decir, bueno, hay veces en que uno debe, no solo debe aceptar que se lo engañe, sino que incluso debe dejarse engañar. Digamos que él tiene como una especie de visión del mal, como algo que no necesariamente hay siempre que combatir, sino que es algo que vale la pena observar. El Jekyll y Hyde precisamente hay un poco de eso. Claro, Jekyll es un señor que, por una parte, la gracia de la historia está en que es muy respetable, pero por otra parte, constantemente, nos está diciendo este libro que tiene unos gustos tal, por lo menos insanos, por lo menos poco recomendable, y que claro, de hecho, porque claro, hay un momento, yo creo que, lo he releído hace poco, y hay un momento muy interesante en que, claro, Stimson dice, bueno, cuando toma la droga, es disociadora, digamos, del mal y el bien, pero claro, podía haber prevalecido el bien. O sea, hay que decir, lo lógico era suponer que un hombre tomado por todos por bueno, como Jekyll, al tomar la droga, se convirtiera en un santo, y perdiera toda su parte mala. Pero curiosamente, lo que hace es que potencia la parte mala. Luego, revela que, de alguna manera, esa parte mala estaba ahí, deseosa de surgir, y no estaba, no era tan bueno el Jekyll como lo pintaba. Si no me equivoco, él, además, inicialmente, si lleva a cabo el experimento, uno de los motivos es porque, precisamente, detesta su dualidad. Su propia dualidad de la que él ha sido muy desconsciente. Y si no recuerdo mal, su intención inicial es más bien la de conseguir una criatura sin mezcla, por así decirlo, desprovista de lo que él percibe en sí mismo, que hay una cierta dualidad. Una de las cosas que, de Jekyll y Hyde, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, es que, insisto, si no recuerdo mal una vez más, Hyde tiene una enorme ventaja respecto a Jekyll. Y es que Jekyll no puede, no tiene memoria de lo que Hyde hace. Pero sí, sí. Y, en cambio, Hyde no tiene ninguna memoria, en realidad, no tiene ninguna memoria de Jekyll, por así decirlo. Ni guarda ningún tipo de agradecimiento, de vinculación, porque, claro, Jekyll, de alguna manera, siente algo por Hyde porque es él mismo. Mientras que Hyde, dice, Hyde solo se acordaba de Jekyll como un pirata de la isla en la que podía refugiarse cuando le perseguían los barcos enemigos. Exacto. Y así como él, claro, así como él tiene... Él, digamos, olvida olvidar. Porque, claro, si Jekyll hubiera... Que es una cosa, en fin, que se ha señalado a veces, pero que realmente me parece uno de los elementos más fascinantes de esa historia. Es decir, de los dos individuos que es el mismo, hay uno que tiene la bendición del olvido, que es Hyde, y hay otro que, en cambio, tiene la maldición del recuerdo, que es Jekyll. Con lo cual está en una inferioridad de condiciones a la hora, por así decir, de enfrentarse a la lucha. Por eso el otro le domina. Claro, le domina, porque al otro no le importa nada de lo que sucede. Y, en cambio, a Jekyll le sigue importando lo sucedido. Traducido a la poesía de Stevenson, dicho sea de paso, me ocurrió una cosa curiosa. Y es que, al traducir... Algunos de los poemas, no muchos, porque, claro, esto es una selección, lo que yo hice y tal... Algunos de los poemas, al pasarlos al castellano, al pasarlos al español, no en inglés, pero al pasarlos en español y verlos en mi propia lengua, me parecieron reminiscentes de poemas de Borges. Y, bueno, claro, Borges se ocupó de Stevenson mucho, pero no recuerdo yo que a la hora de que su poesía... Hombre, de la poesía, no, pero en la poesía de Borges hay poemas dedicados a Stevenson. Sí, eso sí. O Blackview, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y hay algún poema que no sé si quizá lo habéis leído o se puede luego buscar, sobre todo el inicio, a mí hay una enumeración, digamos, que me parece un poco... Claro, bueno, sí. Empieza diciendo, El insondable mar y las lágrimas y el tiempo, las hazañas de los héroes y los crímenes de reyes, nos separan, y el río de los acontecimientos durante la eternidad de años hacia este y oeste ha mecido nuestras punas con más fuerza. Me resultas extranjera, como cuando los marinos al amanecer divisan una tierra a lo lejos en saber cuál es. Así me acerco vacilante, así navego en torno a tu islote misterioso, y contemplo rompientes y grandes montañas y bajíos fluviales imponentes, y oigo desde la orilla voces que llaman de tierra adentro. Extraño es el corazón del marino, espera, teme, se aproxima y se distancia de esa costa, por fin repara su velamen desgarrado y hacia el piélago enfila su destrozada proa retirándose inquieto. Sin embargo, al irse, piensa sobre el timón en aquella isla brillante, allí donde temió tocar. Vuelve su espíritu a aventurarse y durante muchos años, allí donde dormita junto a su mujer a salvo en casa, pensamientos de esa tierra le vuelven a visitar. Ve que las montañas eternas le hacen señas y se despierta con el anhelo de aquel lejano hogar que pudo ser. Henry James es lo que te iba a mencionar, porque quizá fue de los que mejor vio ese lado de complejidad en Stevenson, porque él mismo le refletió diciendo, oye, cuidado, cuidado con esto de que la moralidad de Stevenson es una moralidad así tradicional, nada de eso. Pero Henry James, que era de los amantes de la complejidad psicológica máxima, le gustaban... Sí, y un estilista muy exigente, ahí evidentemente nadie lo niega, en fin, el estilismo de... ni los conocimientos, digamos, de James, que además los puso también en forma teórica, sobre el arte de la novela, sobre el punto de vista, sobre la perspectiva y sobre miles de cuestiones, en fin, entonces, claro, llama un poco la atención y eso no parece tenerlo muy en cuenta la gente que despacha a Stevenson, así con gran alegría, como, ah, bueno, es escritor de aventuras y tal, no tiene en cuenta que uno de los hombres que ha quedado, no solo en su tiempo, sino que ha quedado como uno de los que sabía realmente lo que la literatura era... Maestro, el maestro, sí, el maestro, como en el libro de Colum Toibin, pues le tenía un enorme aprecio personal y literario, las dos cosas, ¿no? Yo recuerdo también que la correspondencia que hay entre los dos... que es extraordinaria y James se queja todo el rato de que cómo es que te has ido a los mares del sur, pero eres como una cortesana que se hace de rogar, ya está bien, tienes que volver aquí, yo me aburro, es una cosa muy entrañable, Sí, sí, porque además parece que si había dos personajes totochero diferentes, tenía que ser James y Steve. Sí, en principio uno piensa que temían ser muy diferentes, pero luego realmente son... tienen sus afinidades y esa moral ambigua o esa contemplación del mal como algo... Sí, que bueno, más vale combatirlo, sobre todo en algunos casos, ¿no? Y sobre todo cuando a uno le va... Le va algo en ello. Le va algo en ello, pero que también es una cosa que ronda por ahí, que tampoco... Y sobre todo que es inextirpable del mundo. Exacto. O sea, que la suposidad de que uno a base de empeño va a poder echar al mal fuera del mundo es completamente absurdo. Sí, y que en cierto sentido hay que observarlo, en cierto modo. No, que además lo observa de una manera que a mí... Yo he comentado en alguna ocasión, en algún artículo o en alguna... o incluso en alguna novela que a mí hay una cosa que me carga mucho de la época actual que es lo que podríamos llamar vagamente la fascinación del mal. Luego hay otra cosa que yo creo que también es bonito de resaltar. Él fue un hombre efectivamente enfermo toda su vida, luchando con una mala sancrónica, etcétera. Pero eso está muy poco reflejado de algún modo en su literatura. O sea, en su literatura hay una especie de audacia, se aprovechaba cada momento bueno para lanzarse a escribir. Podría haber escrito Lamentos sobre el horror de la vida, un poco a lo Leopardi, ¿no? Sí. Bueno, que por una parte puede ser melancólico en ocasiones, pero como los adolescentes, ¿no? Es decir, qué delicia de momento y qué triste estoy ya añorándolo antes de que pase, ¿no? Algo así. Pero por otra parte hay en él siempre un pujo de audacia, un poco de... O sea, no de... Porque bueno, si alguien en el mundo tenía razones para quejarse de su... Sí. Y lamentarse de su condición y su mala salud. Murió con 44, ¿no? Sí, sí. Uno de mis movimientos preferidos es una carta. Su médico, desde Inglaterra, le escribe cuando está en Samoa y le hace una especie de plan de vida dentro de los médicos a distancia diciendo, pues bueno, no coma, no fume, no pase, no valle, no hable, no se excite, no sé, bueno, esas cosas. Y dice, o si no, corre usted el riesgo de morir joven. Y entonces Stevenson le contesta, ay doctor, todos los hombres morimos jóvenes. Que yo creo que a eso responde mucho su propia vida. Es decir, bueno, es eterna juventud. Da la impresión de que era un hombre muy encantador, muy poco quejoso, que más bien intentaba alegrar a la gente, sin duda con sentido del humor, pero sin tampoco ser un ingenioso oficial. No. O sea, no era un Oscar Wilde, no era un tipo de individuo que estuviera, que eso supongo que en la vida real, pues por mucho que Wilde nos encante y tal, pues debían ser, pueden llegar a ser un pelín latosos. Parece que no, parece que era así, de buen humor, de buen talante, de una persona inhumorada y algo despistada, como también le pega, y que no pontificaba mucho. Lo cual también es una cosa que no está mal. Si ahora todavía, bueno, ya ha pasado el tiempo, pues otras cosas te dicen que tienes que llevarte no a la isla de desiertos, sino a la isla del tesoro, un libro de Stevenson, ¿cuánto harías? Si me tuviera que llevar solo un libro de Stevenson, pues es posible que me llevara Jekyll Hyde, porque siempre se la encuentra, es de esos libros en su brevedad, porque realmente es un libro breve, pero en su brevedad es uno de esos libros que como el Quijote, cada vez que uno lo lee siempre le encuentra algo. Es que eso es un poco la definición del clásico. Claro, exactamente, exactamente. Es decir, es el tipo de libro que contiene más de lo que el libro sabe, de lo que el libro sabe de sí mismo, ¿no? Yo creo que... O sea, hay un tipo de libro, digamos, en el cual uno ve que el autor es consciente absolutamente de todo lo que ha metido y hay otros en los cuales te cabe la duda, te cabe la duda de si realmente era consciente o no, pero cabe la posibilidad de que a uno se le ocurren... Yo es lo que llamo libros fértiles, además. Libros finitos e infinitos. No, y fértiles, fértiles. Como escritor, por ejemplo, a mí a veces me preguntan lo de Shakespeare y tal, que lo he citado tantas veces en mis libros y tengo varios títulos que proceden de Shakespeare y digo, mire, con Shakespeare es absurdo medirse. O sea, a uno se deprimiría si uno se... Pero es que a mí precisamente lejos de inducirme a no escribir porque uno, que sería normal decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo después de esto? Pues realmente es tan rico, tiene tantas bocacalles inexploradas que te trae ideas, te forja ideas, digamos. Y con ese libro de Stevenson en concreto sucede un poco a su manera. ¿Y tú cuál? Yo quizá me quedarías con A Isla del Tesoro porque es mi... Ha sido un libro emblemático pero es verdad que hay eso, hay autores a los que envidias y autores a los que solo sientes abadecimiento, ¿no? Entonces yo por lo menos, por supuesto en el caso de Shakespeare por su grandeza pero también en el caso de Stevenson uno, ante todo lo que sientes es abadecimiento. Efectivamente. Hay como una mezcla de ingenuidad y entereza que lo hace particularmente querido para sus lectores y hay efectivamente un elemento enorme de agradecimiento hacia su literatura que yo considero además y en los últimos años ya se está considerando también por parte del mundo académico académico quiero decir universitario que es el que al final acaba misteriosamente sancionando quién es grande de verdad y quién no tanto y realmente yo creo que ahora sí se lo considera ya como uno de los grandes de su tiempo. a pesar de su amor por Edimburgo y de la enorme vinculación que tenía con esta ciudad ya desde muy joven a Stevenson no se le escapaban los contrastes y las diferencias sociales y de todo tipo que había en la ciudad. Hay esquinas de calles vulgares rincones sin historia casas acomodadas pero junto a pobres campos de arrabal color café barrios míseros y lluviosos deglutidos en un solo trago hasta casi 40 años y que todavía subsisten sensaciones complejas lacerantes consustanciales al genio del lugar por su melancolía podría suponer que pertenecen a los salvajes y amargamente infelices días de mi juventud pero no es así la mayoría de ellas se remontan a mi niñez las contemplé mientras caminaba de la mano de mi nodriza mirando boquiabierto el universo y luchando inútilmente por expresar en palabras mis sensaciones profundas se diría que he nacido con el sentimiento de que hay en las cosas algo conmovedor de una fascinación y un horror infinitos e inseparables de la mano En este cementerio de la ladera de Caton está enterrada prácticamente toda la familia de Robert Louis Stevenson. Está su abuelo, también que se llamaba Robert, el ingeniero que hizo el faro de Bell Rock, como hace costar orgullosamente en su lápida, su mujer, los padres de Stevenson, una serie de familiares menores y alguien importante en la vida de Stevenson, su primo Bob, que fue quizás su mejor amigo, la persona que mejor le entendió y más próxima a él. Todos están enterrados aquí, todos menos el propio Robert Louis Stevenson. Él, como saben ustedes, murió al otro lado del mar, murió en el Pacífico, en Samoa, y está enterrado en la isla de Bailima, donde él vivió y donde tuvo sus últimos años y donde fue llamado Tusitala, el que cuenta historias por los nativos de la isla. Allí queda enterrado en lo alto de un monte que preside la isla y él hizo constar en un epitafio en verso que había escrito bastante antes, que era allí donde él quería que le dejaran, que no le trasladaran ni siquiera a su querida Escocia. Ese epitafio, quizás es uno de los textos más conocidos de Stevenson, dice así Bajo el inmenso y estrellado cielo, cavad mi fosa y dejadme yacer. Alegre vivido y alegre muero, pero al caer quiero haceros un ruego Que pongáis sobre mi tumba este verso Aquí yace donde quiso yacer De vuelta del mar está el marinero De vuelta del monte está el cajón Hasta aquí llegamos en nuestro viaje por el Edimburgo de Valverdeus Stevenson Como alguna vez dije, deberíamos aceptar a Stevenson como ese buen amigo de antaño que volvemos a recibir con agrado muchos años después Hasta nuestro próximo destino ¡Gracias! 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 Bueno, así llegamos al final de nuestro programa de hoy Dedicado a Robert Louis Stevenson Un escritor, como decíamos, muy querido por muchas generaciones de lectores A partir fundamentalmente de la Isla del Tesoro Pero también del extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde Y muchísimas otras obras que son de este escritor Que lamentablemente se murió muy joven Pero que ha dejado una marca indeleble en las letras universales Les agradecemos mucho que hayan compartido con nosotros Una edición más de Grandes Documentales Y los invitamos a seguir haciéndolo semana a semana aquí por ABC TV ¡Gracias!